El 6 de octubre de 1976, una fecha que se grabó a fuego en la memoria de Cuba. Una tragedia conocida como la caída de los mártires de Barbado. Un crimen y un acto de sabotaje que provocó la muerte de seis jóvenes escrimistas cubanos que regresaban de un torneo centroamericano. El mundo aún se conmueve ante tanta injusticia. Fue un atentado contra el deporte, la juventud y la esperanza de un pueblo. Un acto de cobardía que pretendía silenciar la voz de Cuba. Los que no respetan en absoluto los principios y las leyes internacionales. Que no reclamen. Que no protesten de la actuación de Cuba en defensa de su dignidad. En defensa de sus hijos. Con motivo de esta fecha, la ANAP, junto a la CCS Mártires de Barbado y con la presencia de sus pobladores, recuerdan este día no con dolor, sino con orgullo y con la firme determinación de que su sacrificio no haya sido en vano. Somos responsables de entregar el futuro más socialismo. Nos toca convertirnos en héroes del mañana. La dirección histórica de la revolución ha cumplido. Seamos entonces dignos de merecer el porvenir. Nuestra generación no olvida que vivimos bajo los efectos de un bloqueo que persigue dañar al pueblo de Cuba, violando los derechos de todos los cubanos. No podemos confundirnos con los enfoques de apariencia de flexibilización, pues es un deber de cada revolucionario tener presente que el objetivo del gobierno de Estados Unidos es el mismo. Por estas y otras razones, la preparación política e ideológica de nuestros campesinos y sus familiares constituye una de las misiones principales de la ANAP. Palabras que representan el sentir de todos los asociados de esta cooperativa que se honra de llevar el nombre Mártires de Barbados. Melisa Marichal, Notisur.